¡Colombia entera! ¡Muchísimas gracias! Helder Balanta es un artista nacido en la ciudad de Cúcuta, radicado actualmente en la ciudad de Medellín. Es un artista polifacético, amante de lo que hace, amante de su arte, amante de la música, amante del canto. La Voz Colombia para mí fue un reivindicarme conmigo mismo, un reencuentro con la gente y un reencuentro con la música y con mi voz, más que todo. Soy profesor de técnica vocal en la sede de Medellín y soy estudiante de mercadeo y publicidad del Politécnico Gran Colombiano. Y ha sido un logro bastante chévere, porque es una carrera que se complementa bastante, bastante con mi profesión. ¡Para todos los estudiantes nuevos del Politécnico, bienvenidos a esta grandísima y grandiosa institución con muchísimos años de trayectoria, esta es su casa, esta es su universidad y créanme que tomaron la mejor decisión para estudiar en el Politécnico Gran Colombiano.